Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, bésame, bésame otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, bésame un poquito Suavemente, bésame, bésame, bésame otro ratito Suavemente, que abuso ¡Súbelo! Y báilalo, básalo, disfrútalo, canción de vida Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me entiendo Ese rico sueño, que me da tu beso Y suavemente, es el oro Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Mami, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Vale, vamos, vamos! Suavemente, cuando tu labios tiene Suave, ese es el tempo Suave, suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, en lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, ámbilo Y dame la vueltina así que rico, eso te pilla para ti Suave, suave Déjate mis producciones Suave, yo me pregunto, que tienen tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, vámelo Mírate la vueltina así que rico, suavecito, suavecito Camincioso, suavecito, pegadito Suave, besame, besame, suave Ay, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome Suave, suavemente Suave, tiernamente Suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besame mucho Suave, sin trícitos calvos Suave, dale un beso Suave, suave, y me dejan Suave, acércate, acércate Suave, no tengo miedo Suave, solamente yo te quiero Suave, una cosa Suave, besame Y date la vueltina, la vueltina, la vueltina Sacude, sacude, sacude Música Voy a pedir su mano Al amor de quedarte beber Voy a cortar un ramo en uve Para mojar su querer Música Voy a bajar con loya Ya dejo en una llagua de tul Voy a pintar los manacieles Como leo de cielo azul Música Voy a prenderte un cariñito Como cocuyo en el bar Y voy a hacerte un traje loya Como hoja de platana Música Viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Y dos, la vueltita, la vueltita Que rico Vamos a ir Es una villa Vamos, Pocholo Ay, viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Como sonar unos palos Pa' que me quiera por siempre Pa' que me quiera Pa' que me quiera Ay, viene a pedir mi mano, viene Poderoso caballero Es el buen dinero Un funcionario De la nación Señalado Corrupción Un hombre serio Intelectual Ahora resulta Controversial Ay, es que el ambicio Lo tenía cegado La marotica Mantenía Más quería Y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se lo acercaba Pa' quitarle plata Porque el disco tenía de Lidero Fíjate, brother Por dinero Mandan al diario Sí, sí, sí Mucho caso comprobado No se encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero ¿qué poder tiene el dinero? Sí En la barra En ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una maldita herencia Dinero Si a la tumba no te lo llevas ¿Quién en tu caja lo va a meter? Ah Como quiera lo llevas Sí Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho ¿Cómo dice? Este mono Y ahora Dímelo El paso de la mona Sí Báigalo Y date la baldita Date la baldita Qué rico Y ahora Un paso bien simpático El paso del mono Tudoso Me muero Dale, plata y que sigan Lidero, sí Cuando nuestro soltero Siempre es el que goza Cuando nuestro soltero Siempre es el que goza Se va para una fiesta Que a nadie le importa Se va para una fiesta Que a nadie le importa Pensaste que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Oso todo día Pensaste que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Oso todo día Cuando nuestro soltero Siempre es el que goza Cuando nuestro soltero Siempre es el que goza Se va para una fiesta Que a nadie le importa Se va para una fiesta Que a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz, ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora estás llorando, eres infeliz, ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora, ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, estoy sabroso Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, estoy sabroso Que estoy sabroso, papi Más sabroso que rico ¡Qué solería! Gozo y disfrútalo Y la mano hacia arriba, todo el mundo, la mano hacia arriba Suelta dos, suelta dos, suelta dos, suelta dos No me la aguante, no me la aguante, no me la aguante, dale esa rosura ¡Vamos ahí! ¡Qué rico! Ok, ok, y ahora todo el mundo póngase la mano en la rodilla y vamos a darle paso al perrito Ahora, cuando vengan los saxofones, todo el mundo dice Es la cosa Gozando como el perrito, mami Bueno, vale la rodilla ¡Se acabó! ¡Y tres horas por los dios en santo! ¡Hip rock! 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 ¡Hip rock!